Tendrás a tu hombre, piel morena, tu es de piel o flor, la luna y llena Pero cambio quiero, elijo primero que te engendrás a él Que quien suje mola, para no estar sola, poco le va a querer Tendrás a tu hombre, piel morena, tu es de piel o flor, la luna y llena Tendrás a tu hombre, piel morena, tu es de piel o flor, la luna y llena Tendrás a tu hombre, piel morena, tu es de piel o flor, la luna y llena Tendrás a tu hombre, piel morena, tu es de piel o flor, la luna y llena Tendrás a tu hombre, piel morena, tu es de piel o flor, la luna y llena Brina 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!